que pasa poderos y el cristiano de vuelta con Eion hoy vamos a hacer la web de campaña de los asmodians de ensar de level 58 llamado ancient evil plan hay que hablar con engrid que está aquí arriba en downbrick temple o temple o como se diga eso El caso es que aquí está el chaval con el que hay que hablar Vamos a darle a Engrid Vamos a darle aquí a la web Como sea, igual de fácil que los Helios no ve ahí En fin Que dice que hay que hablar con uno Con Enzer Vamos a darle Que habla con Enzer Enzer, Enzer Que está aquí al ladito Vamos a hablar con él Vamos a hablar con él como que no tiene la cosa Vamos a ver Voy a ponerme esto Siempre es bueno llevarlo Y como siempre, cuidado con la facción enemiga Estas quests son muy fáciles Lo único que nos pueden facilitar el día Es la facción enemiga Así que cuidadito Vamos a darle A Esfelumbra, sí Vamos a investigar Dice que El Dary Protector Vamos Es casi igual que la Que la Que la Que la Que la Que el Acuerte de los Helios Siempre suele ser casi igual Es que hay que reventar Vamos a reventarlo Si esto pasa a pase Toma Toma Y toma Pasilla de goma Mucho Mucho Bueno Ahí han dado eso ¿Qué te quieres? ¿Dónde le hacía esto? Esto es de la pera Vamos para atrás A entregarle El objeto Ha sido fácil De todas maneras Siempre es bueno Que aunque no tenga Un Helio Comparáis Quest Con la otra Facción Os animo a que veáis También el vídeo De la Quest De los Helios Que es la que se equipara A esta Sabéis que Siempre suele tener Su lado Helio Su lado Amorio En la Quest Bueno Vamos a darle Al objeto Vamos a darle On my way Dice Go to A Derifier Stone Think Pod Vamos a darle Ahí está Esto Allí Ahí está Lo veis Y llegamos aquí Bueno Cuando entramos aquí Seguimos con el vídeo Bueno Pues ya estoy cerquita Vamos a ver Que es aquí adentro Que parece ser Que sí Que es aquí adentro Y vamos chupando Otro vídeo Igual que pasaba Con la olea Con el Tarot No hay un momento demasiado pronto. No te quedes ahí, haz algo. Vamos a volver a donde hemos empezado la quest y a entregarla. Ha sido fácil. De verdad, mirad la quest por parte de los helios. Cambia totalmente. La quest es para el lado de la mud y la he hecho para tonto, sinceramente. Bueno, vamos a entregar la quest y a ver que nos dan. Bueno, pues ya hemos llegado a la base, vamos a entregar la quest, a obtener la experiencia, a obtener el premio que nos dan. Y a otra cosa, mariposa. La verdad es que ha sido muy fácil, me esperaba por lo menos un poquito más, no sé. Vamos a darle, vamos a darle y vamos a elegir por la que no es la real de la gana. Yo voy a coger esta, que es la que se acuerda conmigo. Y ya está, pollaro. Ya tengo que preparar la otra para la próxima. La de la m60, tía más a dao. Bueno, esto ha sido todo. Recuerda que le dais favoritos, seguidme en las redes sociales y como no, pues os animo siempre que miréis la quest también de los helios porque siempre es bueno aprender del enemigo. Y sin más, pues lo dicho, gracias por haber visto el vídeo y hasta la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.